¿Cuántos han sido bautizados por el pueblo del Espíritu Santo? Y los bautizados brindan Díganme, dos, tres Uno, dos, tres Se escucha un sonido, el rugido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación ¡Vamos! Se escucha un sonido, el rugido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación ¡Ahora dilo con autoridad! Nuestro poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey La muerte venció Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego Aún asolados Canta la creación Hemos nacido de nuevo Bautizados en fuego Bautizados en fuego Se escucha un sonido, el rugido del león Levantando a sus hijos, despertando esta nación Nos dio poder Nos dio poder y autoridad sobre la muerte y toda la enfermedad Nos ha sentado en un lugar celestial Nos ha sentado en un lugar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey Jesucristo es Rey Fuego ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko-ko La enfermedad nos ha sentado en un hogar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Nuestro poder y autoridad sobre la muerte Y toda la enfermedad nos ha sentado en un hogar celestial Con nuestra boca vamos a profetizar Jesucristo es Rey, la muerte venció Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego Aún nacen a vos, ganar la creación Hemos nacido de nuevo, bautizados en fuego Bautizados en fuego Fuego, fuego, fuego del Espíritu Fuego, fuego del Espíritu Fuego, fuego Malo a vos, ganar la creación Fuego, fuego del Espíritu Fuego, fuego del Espíritu ¡Fuego! Fuego, fuego del Espíritu